Aquí estamos en el puerto de la libertad, disfrutando de este paisaje, las familias que andan disfrutando y gozando. Estamos todos aquí, disfrutando del puerto de la libertad. Que a tiempo lo están remodelando los chinos, porque esto así que ya no sirve. Esto es el puerto de la libertad. Estamos saludando a los del gran puerto de la libertad, mis amados amigos y camaradas, las diferentes ciudades del mundo, donde se encuentren, para que recuerden de Ruño. Y este es el gran puerto de la libertad. Ahora les vamos a mostrar lo que viene de nuevo con los chinos.